Oración al niño de Atocha Alma mía, después de tantos trabajos, cansancios y fatigas, has llegado por fin ante la milagrosa y benditísima imagen del santo niño de Atocha, a quien con tanto anhelo deseabas ver, a quien deseabas ardientemente manifestar tu agradecimiento por tantos beneficios que has recibido de su majestad santísima, y ante cuyas plantas querías postrarte reverente para manifestarle tus angustias y tus sufrimientos, para que los remedie según sea tu santísima voluntad. Amén.